Salieron de un retiro espiritual y habían dedicado pues gran parte de su vida a las enseñanzas del Opus Dei, pero bueno, vamos a conocer de quiénes se trataban. Las cuatro mujeres laicas consagradas al servicio de Dios que fallecieron en un accidente en el kilómetro 226 de la carretera Matehuala-Saltillo eran prominentes que llevaron bajo la mística del Opus Dei el mensaje del Evangelio a los ambientes profesionales en los que se desenvolvían. Carla Angulo, originaria de Culiacán, era agregada, es decir, la categoría de solteras célibes que tienen responsabilidades en la sociedad pero colaboran de medio tiempo con la congregación religiosa Opus Dei en su otro tiempo. Era investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa, especialista en bioética, combinaba sus trabajos en el laboratorio de la bioquímica con la predicación del Evangelio y con su testimonio, pudo acercar a varios colegas científicos a la senda de Dios. Socorro Solórzano era agregada, originaria de Guadalajara, en donde trabajaba como secretaria académica de la Escuela de Comunicación en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, consultora en comunicación y desarrollo humano y tanto con universitarios como con colegas y personas que contrataban sus servicios daba testimonio de su fe. Lidia García trabajaba en la Universidad Panamericana Campus México en la biblioteca, siempre amable en ayudar con una sonrisa a quien se acercaba con ella. También era agregada, Mariana Vela siempre fue muy alegre, ella era numeraria, es decir, estaba dedicada de tiempo completo a la obra de Dios, viviendo en sedes del Opus Dei y manteniendo el celibato. Loreta Limón también era numeraria en la única sobreviviente del accidente, quien fue trasladada a un hospital de Saltillo. Trascendió que el grupo de mujeres venían precisamente a la capital de Coahuila a conocer el Museo del Desierto, luego de vivir un retiro espiritual en la Casa Los Pinos, ubicada en Arteaga. Para Telezócalo, Carlos Rodríguez.